Cecilia, tengo una gran noticia. ¿Ah, sí? Sí. Desde mañana empiezo a trabajar. ¡Uy! ¡Por fin! Por fin. ¿Y dónde trabajas? En la galería, en la galería. ¿Ayudas a Pablo? Una tarde por semana. Imagínate. Uf, mucho, ¿no? Para empezar. Bueno, tienes razón. No. Si no has trabajado nunca, ya es algo, ¿no? Pues sí, a ver si logro descubrir qué voy a hacer en mi vida. Estaba hablando con Eva de esto. Oye, ¿es verdad que vendrás mañana a trabajar con nosotros en la galería? Sí, pero pasado mañana. Bien. Hay tanto que hacer allí dentro, dos manos más nos irán muy bien. Pero no sé hacer nada. Bueno, casi nada. ¿Y cuál es el problema? Aprenderás. Tranquilo, hombre, no es tan difícil. Y si necesitas ayuda, podrás pedírnosla a nosotros. Bueno, por ejemplo, no sé cómo se usa ese programa del ordenador para catalogar las obras de la galería. ¡Buf! No te preocupes. De eso se encargan generalmente Ana y Sole. Pero vamos, si quieres te lo explicaré. Pero esta noche, bueno, dentro de poco tengo que ir a la facultad. Y esta tarde tengo que estudiar mucho. ¿Tienes un examen? Sí. Tengo un examen de economía empresarial. Es un examen difícil. Pero a mí me gusta. Y quiero estudiarlo bien porque creo que eso es lo que voy a hacer en un futuro. ¿Cómo? Cuando acabe mis estudios, me gustaría trabajar en una sociedad que organice grandes eventos. Por ejemplo, aquí en Madrid hay una muy importante que se dedica a promover manifestaciones culturales a nivel internacional. Trabajar ahí es mi sueño. ¿Y tú haciendo qué? A mí me gustaría ocuparme del marketing y la comunicación. Desarrollar nuevas estrategias, promocionar nuevas campañas. No sé, lo que pasa es que tengo que buscar un sponsor. ¡Qué interesante! Y de hecho, para el año que viene voy a solicitar las prácticas. Así me conocerán y aprenderé a trabajar con ellos. Lo que pasa es que la vida del practicante es difícil. Oye, Paul, ¿y tú qué piensas hacer en un futuro? No sé. ¿Cómo que no lo sabes? No, sinceramente no. Aún no lo he pensado. ¿Que no lo has pensado? No. Pero ya eres un hombre. No tienes inquietudes, pasiones, ambiciones profesionales. No, yo no tengo la vida tan clara como tú. Uf, no sé qué hacer con mi vida. Todavía debo encontrar mi camino. Uf, pues si no sabes qué dirección tomar, es difícil encontrar el camino, ¿eh? Pero, ¿y tú qué hacías en Ámsterdam? Me ha estudiado. Hacía unos trabajillos por ahí, aquí, pero nada fijo, sin importancia. Todo es importante, incluso las cosas insignificantes. Mira, las pasiones pueden estar escondidas detrás de las cosas que te ofrecen la vida. Solo tienes que afrontarlas y buscarla con un espíritu justo. Tienes razón. ¿Quién sabe? A lo mejor trabajar en la Galería McLaren a las ideas. Nunca se sabe. ¿Cómo lo ves? Lo veo bien. Este trabajo va a ser provechoso para ti. Sí, seguro. Pero, Paul, ¿cómo es que nunca has trabajado en la vida? ¿Qué me entiendes que estoy podrido de dinero? Pero, pero, no sé cuánto. Sí, bueno. Pero ya verás que antes o después te tocará trabajar a ti también, ¿sabes? ¿Quién sabe? Somos todos seres humanos que debemos trabajar. Pero, visto que estás por lanzarte al mundo del trabajo, hoy vamos a estudiar algunas expresiones para hablar del trabajo y las profesiones. A ver, para preguntar qué actividad profesional realiza una persona, ¿qué dices? ¿En qué trabajas? En qué trabajas. Y también se puede decir de qué trabajas o qué trabajo haces. Y hay también otra expresión que ha utilizado Eva, ¿cómo te ganas la vida? Ganarse es un verbo reflexivo. Ganarse la vida quiere decir qué trabajo haces. ¿Cómo te ganas la vida? Yo me gano la vida enseñando español. Yo soy profesora de español. Siempre se utiliza el verbo ser con las profesiones. Soy filóloga. Eso no lo entiendo. ¿Qué haces? Ah, bueno. Para explicar la actividad que hago en mi trabajo, puedo decir me dedico a estudiar y a explicar lengua y literatura. Se dice dedicarse a algo. Y también hay otra expresión que se puede utilizar para explicar la actividad que hacemos en el trabajo y se dice encargarse de algo. Por ejemplo, trabajo en un negocio, me encargo de la caja, del dinero a donde las personas van a pagar. Y es otro verbo reflexivo. Otro verbo que se puede utilizar es ocuparse de algo, que es igual a encargarse de algo. Por ejemplo, yo trabajo en una discoteca, me ocupo de las relaciones públicas y Sol y Eva trabajan en la galería de arte. Ellas, ¿de qué se encargan? Se encargan de... Administrar la computadora y... De catalogar las obras, ¿verdad? Se encargan de catalogar las obras o se ocupan de catalogar las obras. Y tú, tú trabajas en una galería de arte. Claro. Bueno, aún no has empezado, pero ¿ya sabes de qué te ocuparás? Te puedo decir que no sé de qué me voy a ocupar. Ah, muy bien. Bueno, tal vez te encargarás de llamar por teléfono o escribir correo electrónico o de contestar a los clientes. Estas son tres expresiones, ocuparse de algo, encargarse de algo y dedicarse a algo que se utilizan para explicar el trabajo que uno hace, ¿vale? A ver, de momento tú te encargarás de pocas cosas en la galería, o sea, no tendrás mucha responsabilidad. Y será un trabajillo. ¿Trabajillo? Un trabajillo. Una vez a la semana, una tarde a la semana es un pequeño trabajo, pero luego puede ser que te ocuparás de cosas más importantes y será un trabajo, ¿no? Un trabajo más importante. Trabajillo es un trabajo pequeño. Un trabajo pequeño que no tiene mucha importancia y un trabajo es una cosa más importante. Y puede ser que te ayude a pensar, a tener ideas sobre lo que quieres hacer con tu vida, ¿no? Ni lo quiero pensar. ¿Cómo que ni lo quieres pensar? Tienes que poner empeño y dedicación, como ha dicho Eva, ¿no? Son dos cosas que se necesitan para ganarse la vida bien, ¿o no? Por ejemplo, Eva se quiere ocupar del marketing y de la comunicación. Estas son cosas muy interesantes. Estamos estudiando algunas expresiones sobre el trabajo. A ver, para preguntar por la actividad laboral, ¿en qué trabajas? O, ¿de qué trabajas? O, ¿qué trabajo haces? Informal, ¿cómo te ganas la vida? Explicar la actividad que realizas en el trabajo, dedicarse a algo, encargarse de algo y ocuparse de algo. Algunos ejemplos. Soy filóloga, me dedico a explicar lengua y literatura. Trabajo en una tienda, me encargo de la caja. Trabajo en una discoteca, me ocupo de las relaciones públicas. A ver, ahora vamos a ver cómo Pablo le explica a Paul cómo hacer su trabajo en la galería. ¡Hasta ahora! Ah, Paul. Entonces, si te va bien, empiezas mañana. Sí, sí, perfecto. No veo la hora, Pablo. De verdad, tengo muchas ganas de ser útil. Sí, pero por ahora empezamos con una tarde a la semana. Martes o miércoles, si estás de acuerdo. Y después, veremos. Vale. Vale. ¿Te gustaría trabajar con Ana? Ella conoce muy bien la galería y es la persona más apta para explicarte qué hacer. Muy bien. Yo al momento no puedo ayudarte. En este periodo estoy muy ocupado. A menudo estoy fuera. O a la caza de nuevos clientes o en el atelier de los artistas. De momento, si lo consigo, el mes que viene quiero organizar una muestra. ¿Sí? Por eso tengo un montón más de trabajo. Buscar financiaciones. Pensar en el catálogo. Estás detrás de todos los preparativos. Eso significa estar todo el día afuera. No te preocupes. Además, me llevo muy bien con Ana. Bien. De todos modos, están también Eva y Sole que pueden echarte una mano si necesitas ayuda. Escucha, Pablo. Con el ordenador. ¿Cómo te las apañas? Bastante bien. ¿Conoces el último programa que usamos para catalogar las obras de arte? No. Eva me lo tenía que explicar la noche pasada, pero estaba cansada. Todo el día entre libros. Tiene examen dentro de una semana. Sí, lo sé, lo sé. De todas formas, esa tarea normalmente la hacen Ana y Sole. Pero es mejor que tú también sepas usar ese programa. Después le digo a Ana que te lo explique. Bueno, bueno. Ah, Pablo. Escucha bien. Ahí tenemos el archivo de la colección y el fascículo de la contabilidad que Eva actualiza una o dos veces al mes. Allí está la videocámara para dejar los mensajes. Y allí abajo el contador de la luz. Ah, por favor, Pablo, acuérdate siempre de apagar la luz y de cerrar bien las puertas antes de irte. De aquella, controla el cerrojo. Es un poco defectuoso. De acuerdo. De acuerdo. Pablo, Pablo, Pablo. Intenta ser siempre amable y disponible con los clientes. Y si te piden información y no entiendes bien, pregúntale a Ana. Es mejor estar seguro antes de decir una cosa por otra. Bien. Pablo, ten los ojos bien abiertos. No tenemos muchas cosas, pero algunas piezas son de verdad valiosas. ¿Sabes? Después de lo de aquel jarrón, estoy mucho más ansioso. Y no nos podemos absolutamente permitir otro daño semejante. No, estate tranquilo. Sé que es necesario tener atención. Vale. Sí. Bien. ¿Qué más? ¿Tienes alguna pregunta que hacerme? No. Está todo bien. Entonces, solo me falta desearte un buen trabajo. Estoy contento que desde hoy tú también formes parte de nuestro equipo. Yo también. Espero no defraudarte, Pablo. Veremos. Me tengo que ir. Perdona, Pablo. Adiós. Adiós. Bueno, entonces, ya te has dado cuenta que Pablo es una persona muy precisa que te tiene que explicar mil veces. ¿Lo conoces bien? Ah, más o menos lo he conocido. ¿Y por qué lo conoces bien? ¿Cómo que por qué lo conozco bien? Empecemos con la clase, ¿vale? Porque si no, se nos acaba el tiempo. A ver. Estudiamos. La otra vez hemos visto cómo expresar frecuencia y hablar de acciones que hacemos con una cierta regularidad, utilizando siempre... Siempre, generalmente, tal vez, casi nunca, nunca, a menudo. Por fin has estudiado algo. Claro. Muy bien, Paul. ¿No has visto solo la televisión? Ya no la veo. Ah, perfecto. A ver, entonces, ahora vamos a estudiar otra manera de expresar frecuencia de manera más precisa y, si tenemos tiempo, luego estudiaremos también las profesiones y los lugares de trabajo. A ver. Una manera de expresar la frecuencia de modo más preciso, es decir, el número de veces que haces algo en una unidad de tiempo. Por ejemplo, yo trabajo... ¿Todos los días? Sí. Voy al cine una vez a la semana. O voy al gimnasio tres veces a la semana. Se dice una vez o el número de veces al día, a la semana, al mes, al año. Yo te doy algunos ejemplos. Por ejemplo, hago yoga cinco veces a la semana. O he dicho voy al cine dos veces a la semana. O viajo a Argentina una vez al año. Y tú, dime... Voy a clase seis veces a la semana. Pero qué buen estudiante eres. ¿Y qué más? Voy al gimnasio cuatro veces a la semana. ¿Y al mes? Al mes... Esa es tu cuenta. Dieciséis. Dieciséis veces al mes. Al mes. ¿Y cuántas veces salís con tus amigos? Una vez al día. Una vez al día. Muy bien. A ver. Se puede utilizar también otro sustantivo. No solo una vez o dos veces. Pero puedo decir también... Yo trabajo cinco días a la semana. O enseño seis clases al día. O trabajo cinco horas al día. Y también con la unidad de tiempo semana podemos utilizar por. Una vez por semana. O tres veces por semana. Pero solo con semana. Al día, al mes, al año. A ver. Ya tenemos tiempo para estudiar un poquito las profesiones. He escrito algunos ejemplos. Yo soy profesora. ¿Dónde trabajo? En tu despacho. En mi casa. ¿Y dónde trabajan las profesoras? En la escuela. En la escuela. Y Pablo es artista. ¿Recuerdas que hay que utilizar siempre el verbo ser con las profesiones? ¿Y dónde trabaja un artista? En su... no sé. ¿Dónde trabaja un artista? ¿No sabes? En la galería expone sus cuadros. Pero un artista trabaja en su taller. En su taller. Y mi vecino... Mi vecino es la persona que vive al lado de mi casa. Mi vecino es abogado. ¿Sabes lo que es un abogado? Sí. ¿Sí? ¿Y dónde trabaja un abogado? En un despacho. En un despacho, sí. En una oficina. En una oficina. O en el juzgado. En el juzgado. Y se puede decir abogada, si es una mujer. O abogado, para un hombre. Y también un juez. Trabaja en un juzgado. ¿Verdad? A ver. ¿Quién trabaja en un hospital? Los médicos. Los médicos. Se puede decir un médico o una médica. O un doctor, una doctora. Un enfermero. Sí. ¿Y la mujer? Enfermera. Enfermera. Un enfermero, una enfermera. ¿Y en una oficina? En el ordenador. Secretaria. Una secretaria. ¿Y en una tienda? Un empleado. Un dependiente. Un dependiente. Una dependienta. Muy bien. ¿Y en un restaurante o en un bar? ¿Quiénes son los que llevan las cosas a las mesas? Los camareros. Camareros. Un camarero o una camarera. ¿Y en la cocina? ¿Quién trabaja en la cocina de un restaurante? Un cocinero. Un cocinero. O una cocinera. O una cocinera. Y en una panadería, ¿quién hace el pan? El panadero. Panadero o panadera. ¿Y en una farmacia? No sé. No sabes. El farmacéutico. Un farmacéutico o farmacéutica. Y también en una carnicería con la carne. Carnicero. El carnicero. O la carnicera. La carnicera. Hay pocas carniceras, pero puede ser. Uy, a ver, una profesión más divertida. Penélope Cruz, ¿qué hace? La actriz. Actriz. Y Antonio Banderas. El actor. El actor. ¿Y dónde trabajan los actores? En teatro. En el cine. En el cine. No es un lugar, pero se dice trabajan en el cine. Y ¿sabes cómo se llaman los que manejan los camiones? No. Un camionero. Camionero. O un transportista. Y ¿sabes cómo se llaman las personas que trabajan en las obras o para las empresas constructoras? Albañiles. 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 Un albañil. Muy bien. Y, oye, ¿tus padres qué hacen? ¿Qué trabajo hacen? Hacen unos trabajos por ahí, unos trabajillos. ¡Ah! Es de familia. Os gusta mucho trabajar, ¿eh? No, pero tu papá, tu padre, ¿qué trabajo hace? Lo hizo. Estamos viendo cómo expresar frecuencia y algunos trabajos y lugares de trabajo. La frecuencia se puede expresar en un modo preciso, con el número de veces que haces una acción en una unidad de tiempo, por ejemplo, a la semana, una vez a la semana, o el número de veces que se realiza algo, por semana. Cinco veces por semana, o el número de veces que se realiza algo, al día, al mes, al año. Dos veces al mes, una vez, una vez al año. Bien, ahora los trabajos y los lugares de trabajo. Un profesor, una profesora, trabaja en una escuela. Un abogado o una abogada, trabaja en el juzgado. Un juez o una jueza, trabaja en el juzgado también. Un médico, una médica. Un doctor, una doctora. Un enfermero, una enfermera. Ellos trabajan en un hospital. Una secretaria, trabaja en una oficina. Un dependiente o una dependienta, trabaja en una tienda. Un camarero o una camarera, trabaja en un bar o en un restaurante. Un cocinero o una cocinera, trabaja en la cocina. Un panadero o una panadera, trabaja en una panadería. El farmacéutico y una farmacéutica, trabaja en una farmacia. Un actor o una actriz, trabaja en el teatro o en el cine. Bien, estudiad y nos vemos en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!